Y gozando ¡Venga! Cuando abrazo Mariano me os diga Cuando abrazo ¿Por qué? ¿Quién escucha vos? No creo que tienes que bailar Es de pasito Porque tienes que bailar Es de pasito 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 Oh Vasito Bambaño ¡Aplausos! Con toda la escoba, con toda la escoba, con toda la escoba, para sí, todo mundo. Con toda la escoba, con toda la escoba, con toda la escoba, para sí, todo mundo. Porque se baila, porque se baila, porque se baila, para sí, todo mundo. Con todo. Y todos, 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 vamos a bailar, con los signos de A, A, Venga. Si queremos a los signos, para los que tenemos un cariño. ¡El micro! 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 ¡El micro!